Vamos al libro de Cantares, capítulo 6, aleluya, libro de Lachir, Lachirín, y no olvide que entre nosotros hicimos un pacto, no lo olvide, entre nosotros dijimos hace algunos meses, tal vez estábamos en plena pandemia, o después, o al iniciar estas transmisiones, dijimos si tus enemigos son más fuertes que tú, yo te voy a ayudar. Y si mis enemigos son más fuertes que yo, por favor, ayúdame, ayúdame, yo te necesito. En ese momento hay gente que te necesita una palabra, un audio, un audio. 30 segundos, una palabra de ánimo, un minuto. Pero nos necesitan, amados. Dice así Cantares, o Lachir, Lachirín, pero temblor en mis manos. Dice la palabra. Cantares, capítulo 6, dice así. Cantares, capítulo 7, ya lo tienen. Corazón maleable, enseñable y dispuesto. Cefere en la mano. Libreta. Lapicito. O lapicero, o color. Dice. A partir del 4. Aleluya. Hermosa eres tú. Este es una. Este es un canto. Que le hace el amado. A la isha. Escuche bien. Es un canto que le hace el amado. A la isha. O sea, el ishi. Que es el marido. Que es el amo. Que es el varón. A la isha. Que es la amada. Y le dice. Hermosa eres. Tú. Amiga mía. Hermosa como Tirsa. De desear como Yarushalayim. Imponente. Como ejércitos en orden. Aquí está hablando de la isha. Y tú muy bien sabes. Que esa isha. Somos nosotros. Y que ese amado. Es Yahshua. Nuestro machia. Y escuche bien. Toda rabá. Consuelito. Por sus palabras. Imponente. Como ejército. En orden. Sabe uno de los enemigos. De la quejilá. Es el desorden. Cuanto tenemos que pedirle al padre. Que nos ayude a ser ordenados. Hay desorden en la casa. Hay desorden en la quejilá. Hay desorden en lo nuestro. Y mientras haya desorden. No puede haber. Ver acá. En la quejilá. Y te voy a hablar. De los enemigos de la quejilá. Esto me lo dio hace poco el Abba. En una de estas trasnochas. Que me hizo el Adón. Hay desorden en la quejilá. Hay desorden en su casa. Hay desorden en su familia. Hay desorden en los hogares. Hay desorden en muchos de los negocios del pueblo. Sabes que hay tanta abundancia en la casa del reino. Hay tanta abundancia en nuestros hogares. Que se pierde por falta de juicio. Porque hay desorden. Y donde hay desorden. Ahí no está el ruba de Yahweh. ¿Ah? Diga. Hay, hay, hay. Te repito. Donde hay desorden. No está el ruba de Yahweh. No lo hay. Porque el que trae desorden es Satán. Porque el que trae desorden son las huestes espirituales de maldad. No se de incaídos. Ah, y acaso que dice. Por favor, yo te lo leo. En el primer libro. Del Sefer. Te lo leo en Berechí capítulo 1. Te lo voy a leer. Berechí capítulo 1, que es un pasaje conocido. Dice, en el Berechí capítulo 1, 1. Creó, vará. El hoy Yahweh. Los chamayín y la herés. Primer texto. Y en el verso 2, dice. La herés. Estaba. Desordenada. Diga. Ay, ay, ay. ¿Tú crees que Yahweh hizo la tierra desordenada? ¿Tú crees que Yahweh hizo todo revuelto? ¿Tú crees que el hoy Yahweh es un eló de desorden? No. Nunca. Un enemigo en la que gila es el desorden. Un enemigo del reino es el desorden. Yahweh no es desordenado. ¿Sabe cuál es la palabra para desorden? Tohu. Te lo voy a escribir aquí. Escriba. Como buen escribano que eres. To. To. Hu. Así, sencillito. Hay desorden. Tohu. ¿Sabe qué significa? Tohu. Desorden. Significa que donde hay tohu. Hay desolación. Diga. Ay, ay, ay. Donde hay tohu. Desorden. Hay desierto. Donde hay tohu. Hay soledad. Donde hay tohu. Hay vacíos. Donde hay tohu. Hay vanidad. Donde hay tohu. Hay algo vano. Yermo. Hay asolamiento. Hay destrucción. Porque tohu es desorden. Nunca se le olvida esta palabra. Hay quejilod. Hay hogares. Hay casas. Hay vidas desordenadas. Están en tohu. Y mientras haya tohu en los hogares. Mientras haya tohu en las vidas. Ahí no está el ruado de Yahweh. No está el ruado de Yahweh. Diga. Ay, ay, ay. Si hay algo que a mí me. Es el desorden. Me molesta el desorden. Porque el desorden. No lo puso Yahweh. El verso 1 de Berechid. 1.1. Dice. En el principio. Creó. Yahweh. Los chamayín. Y la eres. Berechí. Bada. Yahweh. Chamayín. Eres. Pero. La tierra. Estaba. En tohu. Y no solamente tohu. Estaba vacía. Y la palabra vacía. Es parecida. Te la voy a escribir. Parecida. Bo. Ju. Nunca se le olvida. Estas dos palabras. Bo. Que significa. Estar vacío. Que significa. Ruina. Indistinguible. Significa. Alguien. Vacío. O sea. Que donde está. Tohu. Donde hay tohu. Y bohu. No hay nada. Solo dice la palabra. En el principio. Dice. Y la tierra. Estaba. Tohu. Desordenada. Y. Bo. Y. Vacía. Las tinieblas. Y tú ya sabes. Que la tiniebla. Para palabra. La palabra. Para tinieblas. Yose. Que significa. Miseria. Destrucción. Muerte. Ignorancia. Tristeza. Y maldad. O sea. Que. Tú crees. Que Yahweh. Hizo esto así. Nada. No, no, no. Diga. No, no, no. No. O sea que. Hay tres palabritas. Que quieren decir casi lo mismo. Tohu. Bohu. Yosek. Yo sé. Es muerte. Destrucción. Y dice la palabra. Estaban sobre la faz del abismo. 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 Dice. Y el ruo de Yahweh. Se movía. Sobre la faz de las aguas. No podía estar en un lugar. Desordenado. Estaba lejos de la tierra. A pesar de que Yahweh lo hizo. Sabe que del verso 1. Al verso 2. Sucedieron cosas impresionantes. Sabías tú que la caída de Satán. Cuando fue arrojado por Yahweh. Sucedió entre el verso 1. Y el verso 2. Yahweh hizo. En el principio. Creó los chamayín y la heres. Perfecto todo. Porque Yahweh. Todo lo que hace es perfecto. Pero en el verso 2. La tierra estaba desordenada. Algo sucedió. Entre esos dos textos. Alguien. Descendió. Y desordenó todo. Y Yahweh nos ayude a entender esto. Hay un enemigo. Hay un enemigo. De la quejilá. Y es el desorden. Por favor. Escúchenme. Hay hogares. Que están desordenados. Hay parejas. Que andan desordenadas. Hay hombres y mujeres que están desordenados en su vida espiritual. Llegan a las fiestas y se desordenan. ¿Cómo quieren que Yahweh les bendiga? Y si no estoy juzgando. Pero acércate a tu moré. Y dile moré. He caído. He pecado. He transgredido. Ayúdeme por favor. Todo este tiempo. Por favor. Cientos de años. Lleva esto escrito. Por eso dice que la. En vez de Yahweh. La verdad. La tomaron. La pluma mentirosa. De los escribas. Y la cometieron. La convirtieron en mentira. La pluma mentirosa. De los escribas. Todo el tiempo. Esta mañana. Hablábamos de eso. En el chabat. O sea. En el. En la reunión. Tantos años. Alguien me decía. Por el interno. Moreno. No, no, no. No entiendo. Por favor. Explíquenos. Una persona muy nueva. Toda la vida. Creíamos. Que habían tres tronos. En el chamayín. Engaño de Roma. Toda la vida. Creímos. Y como pastor. Lo prediqué. Que cuando Yahweh. Le dice a Yahanán. Sube acá. Es porque la iglesia. Fue arrebatada. Engaño de Roma. Toda la vida. Nos enseñaron. Y predicamos. Que habían 24. Ancianos. Alrededor del. Quise de Yahweh. Donde la palabra. Dice que nadie. Había subido. Al chamayín. Sino el que descendió. Del chamayín. Por años. Lo predicamos. Y como dice. Argenis. Llamada. Argenis. Mi morea. Antonio. O sea. Que todo este tiempo. Lo leíamos. Y no lo comprendíamos. Todo este tiempo. Pero no estoy hablando. De la pluma mentirosa. Eso será otra enseñanza. Estoy hablando. Del desorden. Que hay. En nuestros hogares. Dejamos. Que nuestros hijos. Vivan. En fornicación. Y en adulterio. En nuestros hogares. Muchos de nuestros hijos. Son nietos. Meten su consorte. A la hora que ellos quieran. Y duermen con ellos. En nuestros hogares. Permitimos. El homosexualismo. Permitimos. El lesbianismo. Permitimos. El adulterio. Permitimos. La pornicación. En nuestras casas. Eso es desorden. Perdónenme. Amados. Y sabe. Que sucedió. Con el ruo de Yahweh. Se movía. Sobre la faz. De las aguas. Porque no podía. Estar. Donde hay desorden. Y uno dice. Pero por qué. No soy bendecido. Y por qué. No soy prosperado. Y por qué. Mantengo. De enfermedad. Enfermedad. Porque hay desorden. En nuestras casas. Y ya. Buenos ayudes. No estoy juzgando. A nadie. Por favor. Yo mismo. Necesito. Predicar. En mi casa. El orden. Cuando dejamos. Que nuestras. Chicas. O nuestras. Nietas. Comiencen. Amado mío. A entrar. Sus novios. A sus casas. Y comienza. El toque. Toque. Y el manoseo. Comienza. A ver un desorden. En los hogares. Había un dicho. Popular. Y lo aprendí. Una vez. Una vez que yo fui a Manizales. A una campaña. Y fui a visitar. Una señora. Ya anciana. De edad. Y me decía. Pastor. Fue evangelista. A mi hija. Yo no le permito. Las visitas. De sus novios. Sino hasta las seis. De la tarde. Y si van a visitar. A mi hija. En la sala. Donde yo las vea. Porque las visitas. En los portones. Salen muchachitos. A montones. Así me lo decía. Esta señora. Diga. Ay. Hay desorden. Es el enemigo. Número uno. De la que. Y la. Nunca se le olvide. Las visitas. En los portones. Que el novio. Visita a la muchacha. O la niña. En los portones. Pueden salir. Muchachitos. A montones. Diga. Ay. Que ya. Bueno. Se ayude. Todo esto. Tiene una verdad. Y nosotros. Hemos sido culpables. Del desorden. En casa. Y ojalá. Me estén escuchando. Todas las mamás. Y todos los papás. De la que. Y la. Pero si queremos. Que este año. Sea el año. De conquista. Tenemos que comenzar. A ordenar la casa. Tenemos que comenzar. A ordenar. Nuestro hogar. Tenemos que comenzar. A ordenar. Nuestra familia. Tenemos que comenzar. A llamar. A relación. A nuestros hijos. Nuestras hijas. Papi. Ordena tu familia. Ordena tu casa. Papá. Ordena. Tu hogar. Es duro. Pero como estamos en el reino. More. Como ya no es religión. More. 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 Con más veras. El reino. Tiene que ser. Valorado. Tiene que ser valorado. Yo quiero que vayamos. Al libro de Job. Y si no hablo más. Y no esto. Hasta ahí termino. Porque como dijo. El niño predicador. Hasta aquí me trajo. El ruas de Yahweh. Aleluya. O. O yo. Treinta y uno. 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 Aleluya. Aleluya. Treinta y uno. Treinta y uno. Aleluya. Aleluya. Barujasen. Bendito su nombre. ¿Ya lo encontraron? Dice así la palabra. Treinta y uno. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón. Me daría de arriba el hoyahue. Y qué heredad me daría el omnipotente. Desde las alturas. Dice verso 3. No hay quebrantamiento para el impío. Y extrañamiento para los que hacen iniquidad. No ve él. No ve él mis caminos. Y cuenta todos mis pasos. Si anduve con mentira. Si anduve con mentira. Y si mi pie. Se apresuró al engaño. Péseme el hoyahue. En balanza de Cheduca. Qué impresionante. Y conocerá él. Mi integridad. Si mis pasos se apartaron. Del camino. Y si mi corazón. Se fue tras mis ojos. Y si algo. Se apegó a mis manos. Algo ajeno. Siembre yo. Escuche bien lo que dice yo. Siembre yo. Y que otro coma. Y sea arrancada mi siembra. Wow. Qué duro. Se fue mi corazón engañado. Acerca de mujer. Sea adulterio. Sea pornicación. Y no estoy hablando de tiempo pasado. Ya pasaron las cosas. Yahweh ha perdonado. Ahora es cuestión. Ahora que estamos en el reino. Mira lo que dice Yahweh. Se fue mi corazón engañado. Acerca de mujer. Estuve acechando a la puerta. De mi prójimo. Pues si eso lo hice. Muela para otro. Mi mujer. Qué impresionante. Sabe que estaba diciendo ahí. Si yo me he acostado con mujer extraña. Que otro se acueste con mi mujer. Ay, ay, ay. Diga. Ay, ay, ay. Pero nosotros los hombres somos tan machistas. Y he escuchado a hombres decir. Es que yo soy hombre. Yo puedo revolcarme con la mujer que yo quiera. Porque yo soy hombre. Y tu mujer es mujer. Y tu mujer es mujer. Porque todo lo que el hombre siembra. Eso cosecha. Se fue mi corazón engañado. Acerca de mujer. Y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. Que muela otro para mi mujer. Muela para otro. Mi mujer. Muela para otro. Y sobre otros. Dice. Y sobre ella. Otros se encorben. Guau. Qué duro esto. En otras palabras. Que otros se acuesten con ella. Intimen con ella. Porque es maldad e iniquidad. Que anda a castigar los jueces. Porque es juego que devoraría hasta el abadón. Y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva. Cuando ellos contendían conmigo. Qué haría yo cuando el hoyado y se levantase. Y cuando él preguntara. Qué le respondería yo. El que en el vientre me hizo a mí. No lo hizo a él. Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Si estorbea el contento de los pobres. E hice despallecer los ojos de la viuda. Si comí mi bocado solo. Y no comió de él el huérfano. Porque desde mi juventud. Creció conmigo como con un padre. Y desde el vientre de mi madre. Fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido. Y al menesteroso sin abrigo. Si no me bendijeron sus lomos. Y del vellón de mis ovejas se calentaron. Si alcé contra el huérfano mi mano. Aunque viese, dice la palabra. Que me ayudara en la puerta. Mi espalda se caiga de mi hombro. Mi espalda se caiga de mi hombro. ¿Sabe qué quiere decir? Que me vuelva encorvado. ¿Tú no has visto a hombres? Que pueden tener 30, 40 años. Y andan encorvados. Porque como que sus espaldas se cayeron de sus hombros. Y andan casi jorobados. Mi espalda se caiga de mi hombro. Estoy leyendo el libro de Dios. Capítulo 31. Para los que recién entran. Verso 23, 22. Y el hueso de mi brazo se ha quebrado. Hay un decreto en promesa para los hijos del reino. Hueso no será quebrantado a ninguno de mis hijos. Porque temí el castigo de los Yahweh. Contra cuya majestad. Yo no tendría poder. Si puse. En el oro mi esperanza. Y dije al oro. Tú eres mi confianza. Si me alegre de que mi riqueza se multiplicaran. Y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía. O a la luna cuando iba hermosa. Mi corazón se engañó en secreto. Y mi boca besó mi mano. Ah, ah, ah. Esto también. Será una maldad juzgada por Yahweh. Porque habría negado. Porque habría negado. Al elón. Cados. Pero no termino aquí. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía. Ah. Eso se lo merecía. Me la hizo. Ahí está pagando. No se alegre. No se alegre. Eso no lo hacen los hijos del reino. Y si me regocijé. Cuando le halló el mal. Ni aún entregué al pecado mi lengua. Pidiendo maldición para su alma. No, no, no. Si mis siervos no decían. ¿Quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba afuera la noche jamás. Mis puertas siempre abría al caminante. Si encubrí como hombre mis tragresiones. Escondiendo en mi seno mi iniquidad. Porque tuve temor de la gran multitud. Y el menosprecio de las familias me atemorizó. Y callé. Y no salí de mi puerta. Quien me diera. Quien me oyese. He aquí mi confianza. Es que el omnipotente. El gran chadá. Y el poderoso de Israel. Dará edud por mí. Aleluya. Y aunque mi adversario Satán. Me forme un proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro. Y me lo ceñiría como una corona. Wow. Yo le contaría el número de mis pasos. Y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí. Y lloran todos los surcos sembrados. Si comí la sustancia de la tierra sin dinero. O apligí el alma de sus dueños. En lugar de trigo. Que me nazcan a brojos. Y espinos. En lugar de cebada. Diga. Ay, ay, ay. ¿Sabe? Que les acabo de mostrar aquí. Un hombre en desorden. Él dice. Yo hice pasto con el abacado y abo. Hice pacto con él. Qué duro es esto. Primer enemigo de la quejilá. Del reino. El desorden. Ordena tu casa. Ordena tu hogar. Ordena tu familia. Que estás sola. O que estás solo. Que tu esposo te abandonó. Que tu esposa te abandonó. Y que ya estás mirando otra persona por ahí. Empiece el orden en tu casa. Espera. Espera. Que esa mujer te ha sido infiel. Pelea la buena batalla por tus hijos. Aquí hay alguien que necesita que clamemos por él. Que tus hijos están en una guerra. Y están viviendo en desorden. Pelea la buena batalla por esos hijos. Conquístalos para el reino. Lee en casa. Job 31. Continuamos. Ordena. Ordena. Echa afuera el tohu. Echa afuera el bohu. Y echa afuera el yosec. Yosec. El desorden. El vacío. Y las tinieblas. Y prepárate a conquistar este año. En el nombre de la don Yahshua. Te lo digo. Inclina tu rostro. Ahí donde estás. Que yo sé que Yahweh te ha hablado. Yo sé que Yahweh. Te ha hablado en esta noche. Padre. Yo te doy gratitud. Por tus bondades. Porque tu nombre. Es sobre todo nombre. A ti sea toda la jale. Toda la exaltación. Todo el poder. Y todo el honor. En el nombre de Yahshua. Nuestro maldito. Padre. Tu palabra dice. Que la quejilada de tu reino. Es como un ejército en orden. Tu palabra también nos declara. Abacado Yahweh. Que a ti te gustan las cosas. Decentemente y con orden. Porque ejemplo no dices. Al hacer la creación. Hay alguien que le gusta el desorden. Hay alguien que le gusta. El vacío. Hay alguien que le gustan las. Yo sé. Es el adversario. Y yo te pido en el nombre de Yahshua. Que tú tomes a este pueblo. Y que por favor. Tu palabra. Tu palabra. No vuelva vacía a ti padre. Por favor obra en este remanente. Obra en este remanente. Por favor. Te lo pido en el nombre de Yahshua. Obra sobre este remanente. Ayúdanos a vino precioso. Ayúdanos a vaca doy Yahweh. Ayúdanos. Permítenos hacernos un examen. En nuestros hogares. Si hay hijos e hijas. Que están en desorden. Permítenos padre. Que vuelva el orden a nuestros hogares. A llamarlos. Hijo ordena tu vida. Ordenala. Hija ordena tu vida. Si hay que ordenar nuestro negocio. Ordenalo. ¿Sabe el que me llamó mucho la atención? El nuevo alcalde que hay en este pueblo. Cuando yo llegué. Llegamos. Salí al otro día. Vi todos los empleados. De la alcaldía. Sacando todo. Sacando basura. Sacando el desorden. Pintando. Arreglando. Hasta el alcalde. Al nuevo alcalde. Echando brocha. Pintando. Barriendo. Ordenando la casa. Wow. Eso está bien. Llámese como se llame. Pase lo que pase. Pero ha comenzado. Ha comenzado a ordenar la casa. Y ojalá siga así. Que se cambie lo espiritual. No solamente lo físico. Porque tú puedes hacer un orden en tu casa. Pero si sigue el desorden adentro. Dios dijo. Hice pacto con Yahweh. Cómo he de mirar a una virgen. Y dijo. Si yo. Si yo. Soy infiel a mi esposa. Que muchos se encorben sobre mi esposa. Y que otros muelan. Que para otros muela mi esposa. Wow. Si fui duro con mis siervos y mis siervas. Si comía espensas. El fruto de la tierra de otros. Que Yahweh nos ayude. Amados míos. Que Yahweh nos ayude. Ordena tu casa. Ordena tu vida. Comienza a obedecer la palabra. Comienza a obedecerla. Ponte en shalom con Yahweh. Vení pues. Y estemos a cuenta. Dice el Abba. Vamos a ponernos a cuentas. En qué estoy desordenado. Qué ha pasado con mi vida. Por qué estoy en esta situación. Por qué me estanqué en mi vida. Rujani. Por qué. Qué está pasando en mi vida. Qué ha sucedido. Qué estás dejando de hacer. Qué antes hacía. O qué estás haciendo ahora. Cosas que antes no hacía. Que Yahweh nos ayude. En el nombre de la don Yasúa. Chalón amados. Laila to. Una bendecida. Chagua. Una bendecida semana. Nunca olvide. Este es el año. Y no estoy hablando. De un nuevo año gregoriano. Nos queda. Óigame bien. Nos quedan seis Shabbat. Para terminar este año. Nos queda mes y medio. Para terminar este año. Toraico. Pero. Todo este año. Este resto de año. Y el próximo. Es el año. De la conquista. Echale en mano. A esta palabra. Yahweh la ha dicho. En el nombre de la don Yasúa. Salón para todos. Chagua. Acalto. Salude. Despídase. Y que el gran Chaday te bendiga. En gran manera. Chagua. Acalto. Para todos. Salón. Mi amada. Nelly Colorado. Amparito Montoya. Cristóbal Arevalo. Fabri Rivera. Que Yahweh le bendiga. Angie Rivera Ruiz. Que el Todopoderoso le bendiga. Mauricio Escobar. Un saludito especial. Damos gratitud. Por su vida. Oneida Olave. Víctor Prieto. Allá. En coloradas. Que Yahweh le bendiga. Jimmy Romero. Un saludito especial. Para toda su casa. Mi amada. Gloria Areyte. Mercedita Somar. Instructor Fabián Ramos. Anadelia Cárdenas. Un saludito especial. Cosecito Capera. Lili Méndez. Liliana Méndez. Un saludito especial. Jefferson Capera. Néstor Capera. Un saludo especial. También para Marcelita. Que Yahweh le bendiga. Catalina Junca. Consuelo Bernal. Lady Capera. Que Yahweh le bendiga. Mercy Tamara. Qué bendición verlos conectados. Fabri Rivera. Viviana Betancourt. Bendito. Héctor Rivera. Un saludito especial. Héctor. Que Yahweh te bendiga. Argenis Capera. Derli Ruiz. Seguimos saludando. Diana Patricia Betancourt. Mari López. Y Alex López. Un saludito especial. Amada Mari. Que Yahweh le bendiga. En gran manera. Argenis Capera. Ofelia Aldana. Estrutor Albeiro Capera. Escuche de nuevo esta palabra. Mañana después de escuchar el tiempo de clamor. Continúa esta instrucción. Escúchela. Yahweh le bendiga. Dorita. Dorita un saludito especial. Yahweh le bendiga y le guarde. Harvey Ochoa. Un saludito especial. Shalom para todos. Buena noche. Y recuerde. 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 Aleluya. Este es el año. De la conquista. Barú. Barú. Hachem. Aleluya. Toda rabá. Aleluya. Terminamos con esta preciosa canción. Es la plegaria de un pobre. Una plegaria de Hachem. Retrohaba. Calor Yahweh. Su nombre precioso. Escucha. Aleluya. Shalom para todos. Laila to. Para Mayito Rivera. Un saludito especial. Mayo. Mayerito. Y la buena bendiga. Ahí en la punta. Ah, creo que está en vitalito. Aleluya. La plegaria de un pobre. La plegaria de un pobre. La plegaria de un pobre. Simplemente. Aye la defraerí. Nes spreadóチ postsipos. Laila, chaví basil wijés. All for the world. ажí. Eléxed y á cébron. Ayúl adopta creator cáncerkor. Laila, chaví basilаци. Pemaítiman los padres. Amén. 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 A la mano de su ama Esperamos que el Lord Tenga compasión No me abandones 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 Señor Me he acordado de ti Con un momento de olvidarte Si la madre se olvida Del que dio a luz Vivo yo Israel No me olvido de ti Israel yo te amo Pueblo mío te amo Pueblo mío te amo Te llevo grabado en el corazón Ay, la 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 Cuánto amo tus tiendas, Ollacó Tus puertas, Jerusalén Cómo te voy a olvidar Si al lado te llevo en el corazón Paso a otros tiendas, Ollacó Tus puertas, Jerusalén Cómo te voy a olvidar Si grabado te llevo en el corazón Ni la de la lada La, 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 la... La, la, la...